qué tal señores buen día esté continuando con con los vídeos ahora con lo de los nuevos formatos y pues cómo vamos a estar trabajando les hago este vídeo en este videito pues les voy a explicar la manera de cómo concentrar los cuadros básicos a todos a los que ya les mandé sus formatos nuevos les mandé también un concentrado ya ya ha hecho ya con formulitas y todo este concentrado pues lo van a estar manejando es el que me mandarían a mí ya tiene pues ahora sí que toda la información como podrán ver ya aquí nos hace un resumen este con todos los porcentajes de abasto de nuestra jurisdicción de todas las farmacias como podrán observar y aquí tenemos por ejemplo el nombre de la farmacia y tenemos el porcentaje de abasto en el que está y al final tenemos un promedio de abasto general de acuerdo a nuestros cuadros básicos tenemos el total de claves en nuestro cuadro básico el stock la existencia las claves en cero tanto de medicamento como de material de curación y acá abajo pues están unos promedios de claves o de stock que nos están pidiendo en promedio de nuestra juris pues en medicamento nos están pidiendo 306 claves diferentes en existencia tenemos 275 de material de curación pues nos están pidiendo los centros de salud 85 claves diferentes sale bueno este es un resumen tenemos un concentrado de acuerdo a nuestros cuadros básicos también de todas nuestras claves que nos están pidiendo y pues finalmente el abasto sale esta es una suma de toda la información o de todos los cuadros básicos de las farmacias en este caso es de la piedra pues son 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 este 14 farmacias ok la manera de concentrar yo en este archivo que les pasé en este concentrado ya están todos los cuadros básicos los nuevos formatitos que es la versión 3 ok tenemos aquí todas las farmacias muy bien cada vez que una de nuestras farmacias nos envía la información cada semanita pues nosotros lo vamos acomodando no sé ustedes cómo lo acomodan yo por ejemplo lo pongo por carpetitas con la fecha entonces aquí tengo ya los cuadros básicos de las farmacias abro el cuadro básico de angamacutiro y aquí está entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar estas dos columnas nada más desde aquí se fijan desde la primera línea que es la línea 16 de donde está el stock si van a hacer el stock y la existencia vamos a copiar todo hasta abajo todo 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 seleccionamos todas las las cantidades toda la información está ya tengo seleccionado prácticamente todo lo que están pidiendo en el centro de salud de angamacutiro vamos a seleccionar toda esta parte ok le vamos a dar control c y nos vamos al concentrado aquí en angamacutiro aquí le damos botón derecho pegado especial con opciones de pegado que darle valores sale y ya con esto ya se ajusta nuestro porcentaje si se fijan anteriormente aquí angamacutiro estaba en un 85 según esta información de una semana antes pegamos la información nueva y ya se movió estamos a un 75 ok ahora nos vamos con churincio este ya lo cerramos angamacutiro pues ya lo copié ahí si nos pregunta si queremos guardar los cambios pues le decimos que no vamos a churincio muy bien lo mismo seleccionamos estas dos columnitas aquí está copiamos nos vamos al concentrado botón derecho aquí en stock valores y ya se mueve si se fijan estábamos en el 66 la semana antepasada ahora esta semana estamos en el 65 prácticamente bien ok vamos al que sigue este ya lo cerramos como ya lo copié vamos a agarrar ahora el de la piedad ok igual estas dos columnitas vamos aquí al concentrado dice que estábamos en el 81% vamos a pegar la nueva información estamos en el 83.33% ahí aumentó posiblemente pues porque les llegó bien en su pedido entonces pues esta información hay que estarla concentrando esta manera jóvenes una por una de sus farmacias así al final cuando ya estén todos sus cuadros básicos aquí el resumen pues nos va a dar la información de cada una de sus farmacias el porcentaje y un porcentaje global de abasto de todas sus jurys es muy sencillo nada más este vayanlo haciendo yo aquí pues si se fijan me salte el de Isaac Arriaga ¿por qué me lo salte? porque el formato de cuadro básico de Isaac Arriaga todavía me están manejando el formatito anterior entonces ahí no es nada más como copiar y pegar porque pues se van a mover las claves no están ubicadas en la misma dirección por ejemplo aquí la primer clave está ubicada en la fila 14 yo la primer clave la tengo en la 16 y así como esas están movidas muchas también van a estar movidas entonces aquí yo lo que hago aplico una formulita igual a la del macheo a la que estamos utilizando en el macheo la pongo acá en este lado la fórmula es igual a buscar variable de esta clave coma hay que buscarlo en el cuadro básico de Isaac Arriaga seleccionando estas columnas coma 4, coma falso ahí tenemos el stock y copia esa fórmula en la otra celda y aquí es coma 5 y aquí es una C también ahí tenemos lo que es el el stock y la existencia vamos a corroborar a que sea cierto de abatelenguas 4 y 4 es correcto entonces ahora lo que hago esta formulita la copeo en todas las celdas hacia abajo para que agarre lo que son las las fórmulas de digo perdón las claves del cuadro básico y lo pegamos ahí está vuelvo a seleccionar control C botón derecho ahí valores vientos ahora selecciono esta que aparece como NA pongo control V de bueno para reemplazar pego esa del gato NA y le digo reemplazar todos de esa manera se borran todos los que estaban como NA ahora por último selecciono todas estas cantidades todos estos valores que son finalmente los que están en el cuadro básico de Isaac Arriaga y que es lo real selecciono todo hasta abajo en línea con la última clave me muevo acá a lo que es el stock y la existencia botón derecho opciones de pegado valores y ya tengo actualizado en el nuevo formato el cuadro básico de Isaac Arriaga sobre este video para mostrarles o pasarles algunos tips sobre cómo podemos perdón estaba grabando otro video perdón perdón bien entonces ya quedó y ya con las fórmulas mi porcentaje de abasto de Isaac Arriaga está en el 70.19 cosa que antes aquí nos damos cuenta de algo precisamente eso es lo que quiero ver ah miren si está bien estaba en el 89 ahora ya ya con la nueva información está en el 70 ok entonces esas son las dos maneras en como estoy trabajando ahorita señores tanto con los formatos nuevos como con los formatos viejitos para el caso de los formatos viejitos pues utilizo esta fórmula de buscar variable para actualizarlo y en el caso de los formatos nuevos cuando ya los tienen en sus farmacias pues nada más hacemos lo que ya les les expliqué hace ratito como en el caso aquí de Numerano otra vez lo reitero vamos a copiar estas dos columnitas las seleccionamos yo las selecciono con Shift Control y la flechita hacia abajo para que se vaya seleccionando más rápido bien entonces ya está seleccionado todo lo que es el Stock y las existencias del cuadro básico de Numerano sale Control C me voy al concentrado me pongo en el Stock vemos que estábamos al 77.55 la semana antepasada pegamos valores con la nueva información estamos al 75.57 entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta hay ocasiones en que algunas farmacias mandan información atrasada mandan por ejemplo esta semana mandan la información igual de la semana anterior entonces aquí nos damos cuenta si efectivamente nos lo están actualizando nos están dejando el mismo para pues ver con ellos ahí que es que está pasando nos tienen que mandar información actualizada sale entonces ya cerramos Numerano ya pasé la información Pastor Ortiz y bueno así sucesivamente para no hacer más largo el video es eso en pocas palabras es eso ya este actualizamos nuestro porcentaje sale vamos a checar el el resumen estamos en el 75.48 todavía me faltan algunas farmacias pero bueno es cuestión de irlas revisando aquí veo que una de las farmacias que está más bajas en su abasto es la farmacia de Churincio entonces ya puedo atacar ese problema hay que ahora incrementar el abasto tenemos acá otras dos que es la farmacia de Pastor y la de Penjamillo ok bueno señores pues es como vamos a estar trabajando con los cuadros básicos la verdad pues está sencillo nada más hay que esperar que nos manden toda la información a tiempo de las farmacias y ya nosotros nada más lo concentramos sale espero que les sea de utilidad gracias y hasta luego